informales, aquellos que no tienen sueldo, no tienen absolutamente nada, que no reciben ningún plan, ninguna asignación universal por hijo, ni nada de eso. Hay gente que está verdaderamente en una situación complicada. Y bueno, a ellos también les va a llegar este bono. Es de 94 mil pesos y va a ser en dos etapas. Pero el que va a hablar más, el que nos va a contar más con respecto a esto, es Román Carlos Debit, el gerente justamente de lo que es la parte del UDAI de Villa Carlos Paz. Escuchen, porque esto, a lo mejor hay mucha gente que está en esta situación de informalidad y que les va a venir muy bien estos 94 mil pesos. Sergio Massa ha anunciado un refuerzo de ingresos para trabajadores informales porque son esos trabajadores que no habían sido alcanzados por las medidas que anteriormente se habían sacado, tanto la de los créditos para monotributistas o para trabajadores en relación de dependencia. En este caso va a ser un refuerzo de ingresos de 94 mil pesos que se va a pagar en dos cuotas de 47 mil, una en el mes de octubre y la siguiente en el mes de noviembre. ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Va a haber que inscribirse? Sí, el proceso de inscripción se realiza todo online a través de la página de ANSES. ANSES comienza hoy, se habilita la página de ANSES de 14 a 22 horas para realizar esta inscripción. Después, la persona que se inscriba va a tener que tener una cuenta bancaria, no una billetera virtual. Si o sí, tiene que tener cuenta bancaria. Igual, por ley, las cuentas bancarias de la caja de ahorro son gratis, o sea que aquel que no tenga puede gestionarla directamente en la aplicación de cualquiera de los bancos, gestionarse esa caja de ahorro, y ese CBU lo va a tener que cargar cuando haga el pedido de refuerzo para estas personas que en este momento no están teniendo trabajo formal. Bueno, un bono que seguramente va a tener que cumplir aquel beneficio con algunos requisitos, ¿no? Claro, claro, por supuesto, tiene bastantes requisitos. Es para personas entre 18 y 64 años que no tengan ningún tipo de trabajo, ni sean monotributistas, ni autónomos, ni en relación de dependencia. Tampoco puede ser caso que tengan jubilaciones o pensiones, ni que tengan obra social, ni que reciban ninguna ayuda del Estado, sea por asignaciones, por progresar. O sea, con esto estamos queriendo llegar a aquellos que todavía no hemos podido llegar con ninguna otra ayuda, por eso es que tiene tantos requisitos el programa. ¿Es un universo muy grande, digo, un universo general? Es un universo de alrededor de entre 2 millones y media y 3 millones de personas. ¿Qué pasa con aquellos que han cobrado en su momento el IFE? ¿Podrán acceder a este tipo de refuerzos? Los requisitos son distintos, o sea, por eso te digo, aquellos que ya han podido acceder a otros requisitos o que tienen alguna ayuda del Estado no van a poder cobrarla. También se hace una evaluación socioeconómica de los consumos de tarjeta de crédito desde el último tiempo, que si tenés un auto de menos de 10 años tampoco podés acceder o inmuebles a tu nombre. O sea, estamos yendo específicamente a un sector que sabemos que lo necesita y por eso se le da este refuerzo de ingresos. ¿Ya hubo consultas aquí en la sede de...? Sí, sí, desde primera hora hemos tenido consultas. Bueno, yo por teléfono y por mis redes, desde que se anunció, también he recibido muchísimas consultas. ¿Es con acreditación cuándo estos créditos, estos beneficios? Sí, este beneficio se empieza a cobrar a partir del 9 de octubre los que se anoten ahora. Aquellos que no lleguen a inscribirse y cumplan con los requisitos y estén aprobados van a cobrar los dos pagos juntos en noviembre. O sea, no se van a perder el primer pago. ¿Esta primera etapa de inscripción cuándo concluye? Ahora concluye, ahora fin de mes. Sí. Ahí estaba entonces, anotar. Se arranca hoy la inscripción a aquellas personas que ya lo hicieron con el IFE en su momento, cuando se acuerdan en plena pandemia que necesitaban una ayuda del Estado. Bueno, ahora también, después de la devaluación y toda la hecatombe económica que estamos viviendo, hay mucha gente que está necesitando de esa ayuda. Mucha gente me decía que la necesitan para pagar tarjetas de crédito, para pagar deudas, para pagar deudas. Y sí, bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido para lo que sea, bienvenido sea. Es poco, es mucho, pero todo suma. Cuando uno verdaderamente tiene necesidad, todo suma. A veces yo escucho que hay gente que dice, ah, pero son dos mangos con 50. Sí, cuando vos los tenés y no los necesitas, son dos pesos con 50. Pero cuando vos no te necesitas, y te necesitas verdaderamente ahorcado, económicamente hablando, sí los necesitas. Y es un número, por más poco que sea. Vamos a cambiar de tema.